Las presiones en materia hacendaria y tributaria para quien asuma funciones el próximo 8 de mayo aumentan después de que la agencia dijese que si bien la perspectiva sobre el país es negativa y su calificación bebe menos, se mantiene. Las acciones podrían implicar una revisión y un rebajo en dicha calificación. En su comunicado al país, Standard & Poor's deja claro que si bien mantiene la calificación, hay una probabilidad de que uno de cada tres analistas de esta casa decidan bajarle la nota por lo cual se complicaría tanto buscar recursos como pagar la deuda. La calificadora está pidiendo al nuevo gobierno acciones prontas y notorias en el problema fiscal, algo que ve posible ante un menor fraccionamiento legislativo y la discusión que se ha hecho del tema en la campaña. Todo esto pasa mientras en Cuesta de Moras no se tiene actualmente una línea de acción definida. El Frente Amplio se opone a aumentar impuestos indirectos, consideramos que eso no resuelve el problema fiscal. Hoy estaba leyendo estudios de la Universidad Nacional en que lo comprueban y que dicen que la manera de resolver cualitativamente la situación fiscal en que nos encontramos es fundamentalmente reformando el impuesto sobre la renta. Los candidatos, los dos candidatos a la segunda ronda han pedido una audiencia con nuestra fracción para también explicarnos su posición y ahí tomaríamos una definición según me indicó nuestro jefe de fracción. Nosotros en este momento estamos en una reunión de fracción, estamos revisando algunos datos, algunos números, la propuesta, lo que está presentando en contenidos, algunos contenidos que nos parece que deberían incluir y que no causan ningún problema de acuerdos y que podría fortalecer muchísimo el proyecto como tal. Nos parece que es importante que en estas semanas podamos resolver en aprobación regla fiscal constitucional. En su planteamiento macroeconómico 2018-2019, el Banco Central estimó un déficit del 7.1% del PIB este año.